Depresión por amor Es normal que recuerdes todo lo positivo que viviste junto a tu expareja cuando su ausencia comienza a dar vueltas por tu mente y tu corazón. Esto sucede porque tratas de llenar el vacío que te dejó con recuerdos buenos que son más fáciles de traer a la mente. Debes dejar de idealizar a esa persona y acordarte de todo lo malo también que has vivido a su lado y lo mal que se portó contigo, las mentiras, la infidelidad, el engaño, los errores y defectos. Todo lo que te hizo sufrir y en muchas ocasiones sentirte menos, aniquilando tu autoestima en un entorno de relaciones tóxicas. Acepta que estás mal y debes mejorar. Ahora pregúntate ¿por qué estás mal? Seguro responderás por su ausencia. Entonces tienes claro que estás mal por tu expareja. O sea, que tu pareja anterior es el problema en tu vida y como en cualquier casa, siempre la basura hay que sacarla para que no te haga daño. En este caso es igual, la obsesión amorosa ahí hay que eliminarla para poder seguir adelante con la frente en alto y el corazón intacto. Haz una limpieza de tu entorno y de todo lo que pueda hacerte recordar, principalmente lo material. Todos esos pequeños o grandes detalles que tanto te hacen recordar, sabes que te hacen daño. Por eso toma acción y recupera tu espacio. El que siempre ha sido tuyo, pero que por un momento perteneció a alguien más. Disfrútalo, vívelo de nuevo, recobra tu independencia y comparte de nuevo con esas personas que te quieren tanto y que pase lo que pase, sabes que siempre estarán ahí para apoyarte. No importando lo grande que sea el obstáculo que haya que superar. Vamos, libérate y rompe esa burbuja de la codependencia emocional que te atrapa y no deja ver cómo salir de una depresión amorosa. Es la única manera en la que puedes recibir las cosas bellas que la vida tiene guardadas para ti. Solo siendo libre y una persona sana emocionalmente podrás visualizar las puertas que se abren para contribuir con tu felicidad. Dios tiene un propósito para ti. Elimina todo lo que te recuerde a esa persona. Tíralo a la basura, porque Dios llenará tu vida de algo mucho más grande y un amor mucho más puro. Comparte este video. Que tengas un hermoso día.